¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Resulta que el día de hoy estaba bastante aburrido, principalmente porque ya hemos visto muchos de los mazos más populares del meta actual. Además de ello quería jugar sin complicaciones, básicamente ganar las partidas de una manera muy fácil y rápida. Es por ello que recordé que hay un mazo que te permite jugar Clash Royale en nivel fácil. Sí señoras y señores, como lo escucharon, una combinación que te permite ganar las partidas de una manera bastante sencilla. Odiado por muchos, amado por otros, el día de hoy les traigo un contundente y aplastante mazo con Golem de Elixir. Muy importante recordarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, browsers y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. Más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de Golem de Elixir, Curandera, Bruja Nocturna, Dragón Infernal. Llevamos también el Dragón Eléctrico, las Flechas, el Hechizo de Furia y por último el Espíritu Eléctrico. 3.3 es el coste medio de Elixir de esta estrategia y como ya les había comentado, si ustedes quieren jugar Clash Royale en nivel fácil, este es el mazo que estaban buscando. Esta es la combinación que estaban esperando. Este es un mazo de antaño, pero considero que es de esos mazos que nunca pasan de moda. Siempre que tengo algún conflicto, algún problema, que no encuentro alguna estrategia viable para recuperar mis copas, para salir del tilt, siempre recurro a esta vieja confiable, al Golem de Elixir, al pinche Patricio, al Chicle. Es una combinación que nunca falla y si se fijan bien, lo único que tenemos que hacer es plantar el Golem de Elixir desde la parte de atrás de alguna de tus torres y posterior a ello asistir con Curandera Guerrera, Bruja Nocturna y bueno, el resto es historia. Hechizo de Furia, Dragón Infernal, lo que venga mejor en contra de los obstáculos defensivos que planten tus oponentes. Pero de cajón, de ley, sí o sí, lo que siempre tienes que mandar a la ofensiva es la Bruja Nocturna, la Curandera Guerrera y por supuesto al Chicle, al Patricio, Golem de Elixir, como ya les había comentado. No tenemos que hacer mucho, no tenemos que pensarnos tanto las jugadas como para poder sacar buenas victorias. Técnicamente es eso, así de fácil, así de sencillo. Sí que es cierto que el mazo en algunos casos puede sufrir bastante, pero lo importante aquí es saber esperar, saber atacar en el momento más oportuno, en el momento en el que más convenga. Por ejemplo, aquí se fijan, yo voy en ventaja en elixir. Sé que defendí de manera bastante económica los ataques de mi oponente, Bruja Nocturna por el lateral derecho y por el lateral izquierdo únicamente un espíritu eléctrico, con lo cual tengo la facilidad de atacar como puerca en tobogán. Me voy con toda la carne al asador por el lateral derecho, voy con golem de elixir de nueva cuenta. El combo que ya les habían mencionado en general, no hace falta volver a decirlo. Entonces se fijan aquí que el tipo se queda muy vulnerable defensivamente hablando, no tiene nada que hacer y pese a que está gastando un chingo de cartas, pues digamos que esa es la ventaja que yo tengo, que gracias a que está gastando un montón de recursos defensivos, pues yo sigo aprovechando el elixir para cargarme un poquito, para recuperar la pérdida que acabo de tener gracias a la colocación de ese golem de elixir. Entonces la ventaja que le doy de cuatro gotas es prácticamente nula, ni siquiera se nota porque el tipo no puede aprovechar, sigue gastando recursos defensivos en una defensa que no está del todo bien lograda. Aquí el tipo trata de venir de igual manera con toda la carne al asador, afortunadamente se me regresa la bruja nocturna y con el dragón eléctrico puedo resolver cualquier tipo de problema. Ahora bien, atentos, porque un consejo que les puedo dar a la hora de jugar con este mazo es básicamente jugar de manera muy tranquila, esperar a que sea tu oponente el que cometa algún error. Si sacas una buena defensa con bruja nocturna y curandera, después te puedes ir con todo. Así es como funciona el mazo, no hace falta que desde el primer momento plantes el golem de elixir, y no es lo más recomendable en el meta actual y les explico el por qué. Si se fijan bien, hoy en día abundan muchos mazos con rayo, con gigante eléctrico, por ejemplo también con triple mosquetera, entonces si tú gastas de primeras el golem de elixir vas a perder el enfrentamiento sí o sí. Lo más sabio en estos casos es ingeniártelas con las tropas de las cuales dispones. O sea, el golem de elixir pasarlo a segundo plano, que sea esa carta que te permite acompañar el ataque, tanquear la curandera y la bruja nocturna, que son las cartas que hacen un poquito más de daño. El resto pues es historia, o sea, nada más tienes que aguantar medianamente como puedas, cuando tengas ventaja o cuando tu oponente haya cometido algún error, te dejas ir como puerca en tobogán, como ya lo había comentado, por el lateral contrario. Es bastante fácil jugar con este mazo en general, no hay mucho más que hacer. De hecho, si les parece, vamos a jugar algunas cuantas partidas, únicamente para que todos ustedes tengan aún más referencias, para sacarle el máximo provecho posible a esta gran combinación. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo chicos, ya tenemos al primer rival del día, nos toca en contra de este crack del clan, bueno, es un clan chino, así que no podemos saber exactamente el nombre. Sin embargo, podemos defender de manera adecuada o medianamente decente este molesto mortero. Ahora, veremos qué es lo que se viene, porque el tipo tira esqueletos, ahí está, perfecto. Vamos a ir también con... Yo creo que una bruja nocturna es lo más sabio en estos casos, porque si no el tipo me puede reventar. Entonces, listo. Un comienzo un poquito estrepitoso, dado que me tardé un poquito más presentando que jugando. Entonces, se puede complicar ligeramente el enfrentamiento. No obstante, considero que tengo muy buenas armas para responder al mazo de mi oponente, siempre y cuando no tenga algún rayo o algo por el estilo. Vamos aquí con Dragón Infernal, ¿por qué no? Respondemos fácilmente. Tirará horda de... ¡Ay, güey! Yo bien confiado, ¿no? ¡Sí, tirará horda de esbirros! A ver, me preocupa muchísimo el rumbo de este enfrentamiento, básicamente por todas las armas que tiene mi oponente. No será una partida del todo sencilla, pero considero que con un solo ataque bien hecho que yo le haga al tipo, lo reviento en un 2x3. Así que vamos a ello. Vamos con Golem de Elixir desde la parte de atrás de la Torre del Rey. El tipo ha gastado demasiado Elixir. Así que vamos. Vamos con el Golem, vamos con la Curandera, vamos también con la Bruja Nocturna. No sé si sumar también un Dragón Infernal. Es que siento que el Dragón Infernal no ayuda tanto. El Dragón Eléctrico es clave. Ese es el chido. Ese es el chido. Así que vamos con doble Golem de Elixir. Ahí estamos, perfecto, bien. Nos cargamos todo. Y es lo que les decía, un buen ataque, bien hecho. En el momento más oportuno, revienta en un 2x3, ¿eh? Todo aquello que se cruce en tu camino. La Bola de Fuego, ¿qué es buena? No voy a decir que no. Es buena horda, es decente. Cuanto menos, ahora Curandera de Batalla aquí, porque no quiero que me tumbe la Torre. Evidentemente no se la voy a regalar. Que le luche, que le luche. Que le gaste la Bola de Fuego. Me gustaría que gaste la Bola de Fuego por ese lateral. Así que, por acá vamos a hacer esto. Vientos. Perfecto, defendemos más o menos, ¿eh? Tampoco ha sido la mejor defensa del universo, pero no estuvo mal. Ahora, aquí la Horda de Esbirros. Si no me equivoco, creo que morirá en breves, a menos que me haga un chingo de daño. Y vamos a reservar las flechas. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que reservarse las flechas es fundamental. Ahí estamos, perfecto, bien. Aquí creo que el tipo la regó considerablemente, ¿eh? Hermano, hermano, creo que la acabas de cagar, como diríamos en mi pueblo. A ver, perfecto, perfecto. La furia que es bastante buena. Nos vamos aquí con las flechas. Ahora sí que sí, vale la pena utilizarlas. El tipo no sabe qué hacer. Le podemos sacar tres coronas muy fácilmente. Vámonos, 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 Ricky, vámonos, Ricky. Por favor, vámonos, Ricky Ticks. Vámonos, Ricky Ticks. Los murciélagos, ojo a los murciélagos, ojo a los murciélagos. ¡No, no, 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 no! Cuídense, cuídense, cuídense. Atentos, atentos, porque se puede venir, se puede venir una buena, ¿eh? Una buena. Me puede reventar. Me puede reventar. En cualquier momento este tipo me revienta. La bola de foca es malísima. Pero ahora necesito prevenirme con algo. Vientos. Hay que esperar, hay que esperar. Igual nada más necesito flechas. Flechas. No me he fijado en la torre. No me he fijado en la torre. No me he fijado en la torre. ¡Vámonos! Eso es todo. Oigan, ¿por qué no me avisan, cabrones? No me avisan que la torre está a 69 puntos de vida. Tiro de flechas y listo. Bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.K. Mamadísimo. ¡Qué buena victoria, cracks! Muy buena, muy buena. Cardiaca. Y debo decir que, hombre, hay que estar un poco más atentos en los enfrentamientos, ¿no? Porque aquí me pasé un poquito de meco. O sea, no me fijé que la torre de la derecha se queda a tiro de hechizos. Y por poquito y se me escapa el enfrentamiento, ¿eh? Nada más era cuestión de rotar. Pero me aferré. Pude haber ganado desde antes. Pero bueno, chicos. Primera victoria del día. Vámonos directamente a la segunda partida. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de C.E. Kire. Sin clan. Perfecto. Y comenzamos únicamente con la curandera guerreras de la parte... A ver. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de C.E. Kire. A ver. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de C.E. Kire. Sin clan. Perfecto. Y comenzamos tranquilitos y relajados con el dragón eléctrico y la curandera guerrera. Pero, oye, vamos bien. No hay nada de qué preocuparse, considero yo. Ahora por acá, pues responderemos de manera adecuada con la bruja nocturna. Y listo. Ahí se aniquilan los dos dragones. Sí que es cierto que el tema de que mi oponente tenga tanto una estructura como también el dragón eléctrico puede mermarme ligeramente las posibilidades en este enfrentamiento. No obstante, solo necesito, solo me hace falta un solo ataque bien hechecito, bien planeado, como para poder llevarme el enfrentamiento para mi casa. Ahora por acá, tiraré dragón infernal, porque es lo único que puedo hacer en estos casos. Me va a responder cómo debe de ser. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Yo creo que una bruja nocturna, digo, porque si vamos a ir al intercambio de torre por torre, creo que me sale un poco más rentable a mí esperar el momento propicio para tirar las flechas por acá. Ahí estamos. Y ahora vamos con hechizo de furia. No me va a tumbar la torre él a mí, pero yo por el contrario sí que lo hago. El tipo tira aquí los bárbaros, que son la mejor opción disponible, por lo menos lo mejor que podía ser el tipo. Y atentos, porque poco daño no le vamos a hacer aquí. Chequen, la curandera guerrera sigue curando ahí, válgase la redundancia, tanto las gotitas de elixir como también a la bruja nocturna, y le dejamos la torre a 1887 puntos de vida. Vamos a tratar de finiquitar esto por la vía rápida, por la vía del cloroformo, la vía del knockout. Le tiramos por acá el dragón infernal. No sé si vaya a tirar el dragón eléctrico, sinceramente no lo creo, y sería un error espantoso, un error garrafal. Nos vamos de nueva cuenta con la curandera de batalla. Un dragoncillo por acá, bien. Bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Perfectísimo. Perfecto, perfecto, sublime, excelso, vamos perfectos chicos, vamos perfectos. Otro golem delixir que se suma a la ofensiva. Y yo les dije que esto es prácticamente jugar Clash Royale en nivel fácil. El nivel extremadamente fácil, para principiantes es este mazo, eh. Idóneo, perfecto, como ya lo había comentado, sublime, de las mejores estrategias para subir copas sin necesidad de esforzarse. Dos victorias. La otra la saqué también con tres coronas. No, ¿verdad? No, 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 no. La otra nada más fue la torre que se quedó a 69. Aquí sí, tres coronitas que estuvieron bastante chingonas. Peleadas, eh. Fue una partida peleada, por lo menos, en la primera mitad del enfrentamiento. Pero lo que yo les decía, si el tipo utiliza el dragón eléctrico a la ofensiva, se queda sin una defensa lo suficientemente sólida como para hacerle frente a mis ataques. Una muy buena partida, como les comento y repito. Y por aquí vamos a ir dejando, ya lo saben, el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y si es así, recuerden que es muy importante regalarme un buen like, suscribirse al canal y activar también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.